¿Quién está afuera? Gracias. Bueno, vamos a iniciar. ¿Ya empiezo? Listo. Siendo las 2 y 7 minutos de hoy, martes 2 de noviembre de 2021, damos inicio a nuestra sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Muy buenas tardes. Bueno, señorita secretaria, por favor, verificar el quórum de la comisión. Buenas tardes, señora presidenta. Ediles, Ediles, hacia otros invitados. Fabián Mauricio Peña, Cedano. Fabián Peña, presente. Muy buenas tardes para todos y todas. Sofía Torres Gómez. Sofía Torres Gómez, presente. Muy buenas tardes. Lilia Bella, Oaxaca. Presente. Buenas tardes para todos y todas en sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Hoy 21, hoy 2 de noviembre de 2021. Un saludo muy cordial a las niñas y niños que nos acompañan en esta sesión, a los servidores públicos que están acompañando la misma y a los medios de comunicación presentes en esta sesión. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Emily Torres Gómez. Emily Torres Gómez, presente. Buenas tardes a todos y a todas. Sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Hoy 2 de noviembre de 2021. Iván Darío Castiglán. Iván Darío Castiglán, presente. Buenas tardes para todas y todos. Saludando el día de hoy a estos grandes invitados que tenemos en esta sesión de educación. Obviamente saludando a los compañeros de la corporación, a las entidades que se encuentran correspondientes en este tema. Y obviamente las personas que nos acompañan por todos los medios que se puedan estar transmitiendo esa sesión. Iván Darío Castiglán, presente. Sara Linet Rojas, perdón, Sara Linet Rodríguez Rojas. Buenas tardes a todos, presente. Hay corum de la Comisión y presencia de otros ediles en la sesión, señorita Presidenta. Darly Patricia Caicedo Camilo. Muy buenas tardes. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Saludando a todas las personas que están en este lugar. Muy bienvenidos a la JAL de Engativá. Y saludando a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Especialmente también a cada una de las personas de las entidades. Pero muy, muy, muy especialmente a cada uno de nuestros niños que nos está acompañando en esta sesión. Hoy, 2 de noviembre. Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Caelita Tiana Gutiérrez Castañeda. Caelita Tiana Gutiérrez Castañeda, presente. José Cornelio Hernández. Señorita Secretaria y señora Secretaria, buenas tardes. Un saludo especial a nuestra alcaldesa local. A los funcionarios que hacen presencia el día de hoy. A mis compañeros, ediles y edilesas. A los llamados edilitos. Hoy, yo creo que es cabildante menor. Pero bueno, bienvenidos todos, funcionarios. Comunidad presente. Y un saludo especial a las personas que se ven en las redes sociales. Bienvenidos todos, hoy en Comisión de Cultura, Recreación y Deporte. Un saludo especial para todos. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Kevin Santiago Gutiérrez Castañeda, presente. Buenas tardes. Una excelente tarde para todos. Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy, martes 2 de noviembre de 2021. Saludando a todos los chicos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión tan importante. Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Saludando a los invitados de las diferentes entidades que nos acompañan. A los papitos y demás personas que hacen presencia el día de hoy. Medios de comunicación. Un saludo especial. Pablo Emilio Molano, presente. Partido Centro Democrático. Samuel Felipe Cortés Bernal. Samuel Felipe Cortés Bernal, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. Un cordial saludo para la señora alcaldesa. Excelente tarde. A los invitados hoy, principalmente a los niños y niñas que están en el cabildo de la Corporación Pública. Aquí vengo a Ativá. A mis compañeros y compañeras de la Corporación, honorables ediles y edilesas. A los invitados, a los funcionarios y a la administración presente. Muchas gracias. Belisario Neira Páez, presente. Arnold David Ura San Castañeda. Arnold David Ura San Castañeda, presente. Buenas tardes. A todos y a todas. Lina Orne. Buenas tardes, Lina Pinsonarias, presente. Un saludo especial a nuestra alcaldesa, Ángela María Moreno Torres. A nuestros invitados especiales, nuestros niños y niñas que nos acompañan en la tarde de hoy. A ustedes, compañeros ediles y edilesas. A las entidades que hacen presencia. Buena tarde para todos. Lina Pinsonarias, presente. Cristófer Dalian Maya Jamioy. Buenos días a todos. Soy Cristófer Dalian Maya Jamioy, presente en la Comisión de Educación, Recreación y Deporte. Un saludo especial a la alcaldesa local, a las entidades, a los niños y niñas y a la comunidad que nos siguen en las redes sociales. Gracias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo y Indígena Social por el Pacto Histórico, presente hoy en Comisión de Educación, Recreación y Deporte. Saludo a estas pequeñas personitas que son las que justifican nuestro trabajo de Garantes de Derechos en tanto miembros de esta Junta Administrario Local. Saludo a la ciudadanía que nos sigue, a todos los que están en el recinto en este momento, a todos mis compañeros de la Junta Administrario Local, a la señora secretaria y ya. Samuel Octavio López Cortés. Samuel Octavio López Cortés, presente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado, presente. Muy buena tarde para todos y todas. Un saludo especial a nuestra alcaldesa local, a estos niños y niñas que nos acompañan el día de hoy, muy despiertos, muy atentos con sus intervenciones. Gracias a mis compañeros seguiles seguiles, a las personas que están en este momento desde las barras. Muy buena tarde para todos y todas. María Alejandra Farfán. María Alejandra Farfán, presente. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a la señora alcaldesa, un saludo muy, muy, muy cordial a los niños y niñas que participan en la sesión del día de hoy. A todos los presentes, a los compañeros seguiles, presente. Mariana Gómez Arevalo. Mariana Gómez Arevalo, presente. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio porque para nosotros es muy importante. Un saludo muy especial a la doctora Ángela María Moreno Torres y muchas gracias. Se completó el llamado a la lista, señorita presidenta. Muchas gracias. Siendo verificado el quórum, por favor, señorita secretaria, hacer lectura del orden del día para su aprobación. Somento a consideración de los ediles y edileses de la comisión en el orden del día. Quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Empiezo. Martes 2 de noviembre de 2021. Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, HAL, Engativá. Acta número 34. Orden del día. Primero, llamado a la lista y verificación del quórum. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura de correspondencia. Cuatro, tema, seguimiento política pública de infancia y adolescencia, eje 2, sectores de educación, cultura y deporte. Alcaldía local de Engativá, Ale. Doctora Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local de Engativá. Natalia Costa y María Camila Salazar. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Doctora Yolima Guanumet Pacheco, directora de asuntos locales. Subdirección local para la integración social de Engativá. Juan Carlos González Moreno, subdirector de integración social local. Dubis Vanessa Buitrago, referente de política pública de infancia y adolescencia. Dirección local de educación de Engativá. Andrea Carolina Ramos, profesional de apoyo. Liliana Marcela Pérez, profesional programa ECO, entornos locales. René Sánchez, gestor territorial, movilidad escolar. Instituto Colombiano y Venecer Familiar y Secretaría Distrital de la Salud. Secretaría de Educación, Héctor Sarmiento. Cinco, quinto, proposiciones y varias. Someto a consideración de los ediles y edilesas de la comisión al orden del día. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobado. Bueno, siendo leído el orden del día, por favor, proceder al siguiente punto, señorita secretaria. Tercero, lectura de correspondencia. Le informo que no hay correspondencia, señorita presidenta. Listo, siguiente punto. Cuarto punto, tema. Seguimiento política pública de infancia y adolescencia, eje 2, sectores de educación, cultura y deporte y demás inventados leídos anteriormente. Bueno, de acuerdo al decreto 121 del 2012, por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes y los Consejos Consultivos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes, en este lugar, hacemos parte un grupo representativo del CLONA, no estamos todos, conmigo estamos 11 en este lugar. Primero agradecemos a la Alcaldía Local de Engativá, quienes a través de la infusión de enlace social, se han propuesto en este espacio, así como la Secretaría Distrital de Integración Social, quienes también están a cargo de la Secretaría Técnica del CLONA, es decir, el Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. Como es conocimiento de todos, este año se está realizando la evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, 2011 al 2021, donde hemos tenido la oportunidad como Consejo Consultivo de dar nuestros aportes en este proceso. Para este momento de invitación que tenemos junto a los ediles y edilesas, decidimos trabajar sobre el EG2, que corresponde a Bogotá Construye Ciudad con todos los niños, niñas y adolescentes, porque realmente queremos aportar, queremos opinar, queremos preguntar y con la participación activa poder construir y generar cambios en nuestra localidad y por ende en nuestra ciudad. Por ello es importante que tengan en cuenta nuestras opiniones y que como Consejo Consultivo, quienes representamos todos los niños, niñas y adolescentes de Engativá, nos consulten y tengan en cuenta nuestros aportes en aquellos temas que son de nuestro interés. Este año se han realizado tres sesiones del Consejo Consultivo, presidido por nuestra alcaldesa, Angela María Moreno Torres, donde nos han acompañado las diferentes entidades que hacen parte de este Consejo, de acuerdo al decreto mencionado en la primera sesión del CLONA. Todos los consejeros y consejeras dimos a conocer las problemáticas que identificamos en la localidad. Para la segunda sesión del Consejo se dio a conocer la priorización de la problemática, que va muy de la mano con el tema definido para esta sesión y corresponde al tema de la recuperación de los parques, porque en esos espacios que son muy importantes para todos los niños, niñas y adolescentes, varios consumidores de spa generan muchos daños. Hay algunas consecuencias que inferimos todos los niños, niñas y adolescentes, y es que no podemos disfrutar de los juegos porque en varias ocasiones esta persona se ubica en los mobiliarios. También no tenemos seguridad para jugar con tranquilidad. Los olores son muy fuertes y muy incómodos, por lo cual puede afectarnos. Entonces, necesitamos recuperar estos espacios. Desde el Consejo, definimos en la tercera sesión del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, proponer una canción con mensajes de sensibilización frente a esta problemática. Esta iniciativa la daremos a conocer en la cuarta sesión del CLONA que tendremos este mes. Reitero nuestro agradecimiento y damos continuidad. Quisiera recomendar a todas las entidades que por favor no hacer uso de tecnicismos y que aquellas opiniones sean fáciles de entender para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Bueno, y para iniciar con nuestra sesión, ¿a qué entidad le gustaría intervenir de primeros? Bueno, le doy la palabra a la señora alcaldesa. Gracias. Vamos a iniciar con las presentaciones ya de las entidades de acuerdo al cuestionario que les fue enviado y pues obviamente por el punto principal del día de hoy, que es el seguimiento a la política pública para el sector cultura, educación, educación, cultura, recreación y deporte. En su orden estará la señora alcaldesa, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, que son los que están presentes. Señora alcaldesa, gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para cada uno de nuestros ediles y edilesas presentes en esta Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Por supuesto, al presidente de la Comisión, Edil Fabián Peña, a los ediles integrantes de la misma, Edil Iván Castiglanco, a la edilesa Lilia Bella, un cordial saludo. Y a cada uno de los ediles y edilesas, en compañía de nuestros pequeños ediles y edilesas, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta sesión de la Comisión. Extendemos un cordial saludo a los delegados de las diferentes entidades que también nos acompañan, el doctor Juan Carlos González, nuestro subdirector local de Integración Social. Muy buenas tardes. Igualmente, para la doctora Yolima Guanumen, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, muchas gracias por acompañarnos. A nuestra delegada de la Subdirección Local de Educación, Andrea Ramos, y a cada uno de los presentes en el recinto de la Junta Administradora Local, a los medios alternativos, a los padres de familia y madres de familia de cada uno de nuestros ediles y edilesas de nuestro Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. Hoy, pues, nos complace estar en esta sesión para abordar, como lo decía nuestra edilesa Sofía Torres, la política pública de infancia y adolescencia en su eje número dos. Y para eso, pues, vamos a hacer una pequeña presentación. Esperamos, pues, que sea muy práctica y la información también muy clara para cada uno de nuestros ediles y edilesas. Aquí nos hacían nuestros ediles un cuestionario con cinco preguntas puntuales con relación a la implementación de la política pública. La primera inquietud que nos formulaban era que para fortalecer el liderazgo y la participación con incidencia de los niños, niñas y adolescentes de la localidad de Ingativá, ¿qué formación o actividades se realizan actualmente en las instituciones a nivel local para poder empoderarlos? Y allí, digamos, que tenemos varias acciones de manera puntual que desarrollamos desde la alcaldía local. En un primer momento queremos contarles que hay temas que vienen con conceptos de gasto de manera directa que afectan positivamente, que impactan positivamente todo el tema del empoderamiento de nuestros niños y niñas en las diferentes entidades locales. Varios de estos proyectos tenemos, por ejemplo, la dotación de centros de atención especializadas, lo que conocemos desde el sector de integración social como los Centros Crecer y Renacer, que está direccionado hacia los niños y niñas con discapacidad. Tenemos también en nuestro plan de desarrollo la dotación de cinco sedes de atención a la primera infancia, que son nuestros jardines infantiles, los Centro Amar. Tenemos el tema de la formación de personas en prevención de violencias intrafamiliares y, pues digamos que, por supuesto, allí toda la cohesión de lo que es el núcleo familiar que permite apoyar este ejercicio con nuestros niños y niñas de la localidad. Asimismo, tenemos la implementación de proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia en la relación de escuela y familia y la intervención de parques vecinales y de bolsillo con algunas acciones que nos permitan el mantenimiento de estos espacios. Esto es lo que compete un poco a lo que es el plan de desarrollo de manera puntual con la acción de inversión en estas diferentes líneas. Paralelamente, creo que todos son conocedores que tenemos un personal en nuestra alcaldía local que desarrolla acciones y que son estos profesionales que han estado de manera cercana con nuestros niños, niñas y adolescentes del consejo local en el desarrollo de proyectos de gestión. Y esto, pues digamos que va un poco más allá en todo lo que tiene que ver con la cercanía de nuestros niños y poder vincularlos en las diferentes áreas que tenemos en la alcaldía local. Una gran línea que tenemos y que han estado ustedes trabajando es lo del enlace social, pero tenemos otras líneas como la parte ambiental, el tema de cultura y deporte, el tema de seguridad, que pues digamos al final consolidan toda la visión que tenemos desde la alcaldía local y por supuesto pues que desde allí hemos venido trabajando en el acompañamiento permanente con el consejo local de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, digamos que en estos proyectos de gestión tenemos un semillero de líderes y lideresas que precisamente esta sesión se hace en el marco de este proyecto de semillero de líderes y lideresas. Con todos ustedes nos vimos también el día que hicimos el recorrido aquí en la alcaldía local. Bueno, estas dos actividades hacen parte de este semillero de líderes y lideresas y aquí podemos evidenciar algunos de los talleres que día a día desarrollamos con los niños, que no solamente se hacen en el alcance de la instancia de participación, sino que nosotros también llegamos a otros escenarios como son los colegios públicos y privados. De hecho, habíamos pensado que este ejercicio lo podíamos desarrollar en conjunto con los delegados de un colegio privado que estaban a disposición, pero por algunos temas logísticos no nos fue posible. Pero contarles que estos semilleros trascienden la instancia de participación y buscamos ese empoderamiento de todos nuestros niños y niñas, independientemente del colegio o de la instancia de participación en la que estamos. Así mismo, digamos que un poco contándoles las actividades que hacemos desde la gestión, algunos de ellos que son el tema de aulas ambientales, en donde con nuestro equipo de medio ambiente hemos logrado llegar a colegios como el General Santander, el Distrital Morisco, el San Juan de Ávila, 810 niños hemos logrado beneficiar o vincular en estas aulas ambientales que nos permiten precisamente generar una conciencia ambiental en cada uno de nuestros niños y niñas. Y también tenemos actividades de salud oral, del tema de defensa de los derechos humanos, el tema de buen trato, de prevención de violencias y todo eso pues digamos que también lo hemos articulado a través de los colegios como el Garcés Navas, el Cipriano, de aquí de la localidad y actividades lúdico-recreo-deportivas que creo que fue un compromiso además que hicimos con nuestros niños de la instancia en donde logramos hacer la celebración del Día Dulce llevando pues a cerca de 300 niños de nuestra localidad en dos momentos, cada uno de 150 niños aproximadamente, al Circo de los Hermanos Gasca que nos permite pues también generar esas acciones de empoderamiento de cada uno de nuestros niños. Eso pues digamos aquí tenemos, podemos evidenciar algunas de las imágenes de las diferentes actividades que venimos desarrollando con nuestros niños y niñas del Consejo Local. En una segunda interrogante que nos plantearon, nos decían sobre qué acciones está realizando la Alcaldía Local para fortalecer las redes de cuidados de niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia. Cuando nosotros hablamos de las redes de cuidado pues digamos que allí implica poder abordar a todas las personas, los mismos niños, los padres de familia, adultos, personas mayores que hacen parte y autoridades por supuesto que hacemos parte de esas redes de cuidado que precisamente nos va a permitir garantizar esa pues red de cuidado que nos garantice pues el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y niñas. Para esto nosotros hacemos unos talleres mensuales que están enfocados en los docentes de primera infancia de la localidad para que fortalezcamos la cualificación de ellos. Yo creo que los primeros o las personas que están en esa primera línea de trabajo con nuestros niños y niñas es todo el personal docente y en la medida en que tengamos un personal cualificado, que tenga muy clara la política pública, que conozca cuáles son los derechos que tienen nuestros niños, que conozcan todo el accionar que debe propender por mejorar la calidad de nuestros niños, la atención por supuesto desde la primera infancia, creo que estamos ganando un gran terreno, abonando un gran terreno para que desde el grupo docente podamos lograr pues el objetivo que tenemos. En este ejercicio pues hemos hecho talleres en temas de promotores del cuidado, el rol de docente frente a los niños y niñas, el juego como elemento fundamental en el vínculo familiar y estas pues son unas acciones que hemos venido desarrollando de manera mixta entre la virtualidad y la presencialidad y reiterar pues que en la primera infancia tenemos metas del plan de desarrollo por supuesto que allí en conjunto con el cuerpo docente pues van a permitir impactar positivamente nuestros niños. Aquí también tenemos algunas de las imágenes para evidenciar, estos son los talleres que nos faltan por ejecutar y aquí ya tenemos las imágenes de los diferentes talleres. Entonces hemos también estado en conjunto y pues todo esto vale resaltar que es en articulación con las diferentes entidades que logramos pues fortalecer las diferentes capacidades de todas las redes de cuidado de nuestros niños y niñas. Siguiendo con las inquietudes presentadas, en el punto 3 tenemos, nos preguntaban nuestros ediles y edilesas de qué manera se promueve la creación, la recreación y el deporte en los escenarios locales y cómo garantizan la seguridad y materialización de estos escenarios como parques, entornos escolares entre otros. Entonces aquí tenemos dos temas importantes que contarles. En un momento inicial contarles que digamos los parques en nuestra localidad cuando nuestros pequeños ediles y edilesas están en su cotidianidad, pueden evidenciar que tenemos parques pequeños que nosotros los denominamos los parques vecinales o de bolsillos, que esos parques, todo el tema de la intervención está a cargo de la alcaldía local, pero también evidenciamos unos parques más grandes que son los denominados parques zonales y aquí el Instituto de Recreación, Cultura y Deporte, aquí también tiene una injerencia muy fuerte en poder hacer todo el tema de la adecuación y el mantenimiento. Desde allí nosotros evidenciamos que por supuesto el parque o los parques son unos escenarios en donde hay una cohesión familiar, en donde nuestros niños pueden pasar tiempo de aprovechamiento, de esparcimiento con sus otros compañeros, pero por supuesto que para eso necesitamos que sean entornos seguros. Y nosotros venimos desarrollando una estrategia que se llama Tu Zona Segura. Esta es una estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno en donde lo que buscamos las alcaldías locales es que los parques sean completamente apropiados por nuestros ciudadanos y nuestros niños y niñas pues hacen parte de esa ciudadanía, de esos habitantes de nuestro territorio que necesitamos que se empoderen y apropien de esos espacios. Nosotros hemos venido haciendo algunas actividades en donde llegamos con los diferentes funcionarios y contratistas de la alcaldía local y en compañía con los mismos habitantes de esas zonas, de esos sectores, hacemos jornadas de limpieza, hacemos jornadas de embellecimiento, de poda, de siembra de árboles y esto permite pues que al final el parque se convierta en un espacio seguro y apoderado, empoderado precisamente por nuestros niños y niñas. Y aquí algo importante en esa misma línea de entornos seguros tenemos en los de entornos escolares que creo que pues ustedes más que nadie nos podrían ahora en el retorno a la presencialidad de los colegios pues ya necesitamos trabajar de manera articulada con la dirección local de educación, con todos los entes que propendemos por la seguridad de nuestro territorio y desde allí trabajar para garantizar que todas las entradas de los colegios pues sean unas zonas seguras para nuestros niños y niñas libres de cualquier riesgo o delitos que se puedan presentar en esta zona. Y en un segundo momento, con relación a esta tercera pregunta, tenemos cómo promovemos, cómo promovemos la actividad lúdico, deportiva, recreativa de nuestros niños. Ahorita ya iniciamos con las escuelas de formación, espero que nuestros pequeños ediles y edilesas se hayan inscrito y también sus amigos y conocidos en las diferentes escuelas de formación que ya lanzamos. Para este año tenemos temas de patinaje, de ultimate, de rugby, de capoeira, de taekwondo y de golboal que es una modalidad que vincula a personas con discapacidad. Entonces también desde el fomento en las escuelas de formación deportiva podemos lograr esa vinculación que necesitamos de nuestros niños y niñas. Y pues la articulación, como les decía, con las demás entidades es vital porque en este caso tenemos actividades que se realizan directamente con el Ministerio del Deporte. De hecho hicimos una actividad muy interesante para temas de mujeres en el Parque de Ciudad de Laco el Subsidio, allí en el Juan Amarillo. También trabajamos con el IDRD en cada uno de los parques. Fundamentalmente digamos que venimos haciendo algunas actividades hacia el tema de persona mayor pero por supuesto que toda la población está vinculada allí y también el beneficio para nuestros niños y niñas. Y tenemos dos consejos de espacios de participación. Uno es el Consejo de la Bicicleta y el otro el Consejo de Barras Futboleras que buscamos pues a través del Consejo de la Bici fomentar el uso de la bicicleta como un medio alternativo que ustedes también digamos como niños pues puedan promocionar y también aplicar el ejercicio y el uso de la bicicleta. Y el de Barras Futboleras que a través de este pues lo que buscamos es precisamente mostrar que el fútbol pues digamos que hay una interrelación que se puede hacer con buenas y sanas relaciones. Entonces que desde allí también tenemos acciones puntuales en términos de deporte, de cultura y de recreación. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos un cuarto interrogante que nos hacen y es que ¿qué se está haciendo para disminuir la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas del trabajo infantil, de mendicidad, de violencia, de explotación sexual, comercial, reclutamiento y utilización en grupos delictivos en la localidad de Engativán y cómo pues se garantiza el gozo y disfrute de los derechos de nuestros niños. Este es un tema que es fundamental, que de hecho fue uno de los temas objetos de nuestra sesión pasada y que nos correspondió a nosotros también desde la alcaldía local contarles un poco cuáles eran esos mecanismos. Aquí es fundamental en esa sesión, recuerdan ustedes que teníamos personas del ICBF, teníamos personas de la subred Norte de Salud, estaba también nuestro director, nuestro subdirector local de integración social, estaba educación porque precisamente es un trabajo articulado que debemos hacer todas las entidades para poder minimizar el tema del trabajo infantil. Aquí, como les contábamos, hemos venido haciendo acciones puntuales en temas de sensibilización, de talleres al respecto, realizamos uno en el sector de las ferias, uno en el Parque El Carmelo y precisamente este jueves vamos a tener un taller en la localidad, en el sector de Normandía, estaremos allí el jueves haciendo todo el tema de la sensibilización sobre la prevención del trabajo infantil. Y adicionalmente, pues digamos que lo que buscamos día a día con cada una de las acciones que nosotros hacemos desde la alcaldía local es sensibilizar a todas las personas que tienen injerencia de una u otra manera en esos primeros años de formación de nuestros niños donde garanticemos efectivamente el cumplimiento de todos los derechos, el derecho a una calidad de vida digna, el derecho a la educación, el derecho a un ambiente sano, a una alimentación. Y creo que desde allí, pues cuando entendemos todos los adultos y quienes estamos y somos parte de ese entorno familiar, entendemos la importancia que tienen los derechos y cumplir, respetar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues todos estaríamos propendiendo precisamente para garantizar ese cumplimiento de los derechos a cada uno de nuestros niñas y niñas, niños y niñas. Entonces, eso pues digamos que es fundamental con acciones concretas que podamos minimizar poco a poco, ir minimizando ese impacto que tenemos, esos datos que tenemos en temas de trabajo infantil. Y por último, tenemos la inquietud que nos hacían de qué escenarios de participación promueven con los niños, niñas y adolescentes y cómo es su participación para transformar y adelantar procesos culturales y artísticos en beneficio de su formación y calidad de vida. Y aquí algo es fundamental y es que hemos identificado que nuestra localidad y todos nuestros niños, niñas y adolescentes tienen un talento inmenso. Creo que si tenemos nuestros semilleros de formación y desde allí fomentamos y fortalecemos todo lo que es la parte artística y cultural de nuestros niños, y proyectamos grandes artistas, creo que estamos apuntándole a una estrategia exitosa en nuestra localidad y allí pues vale la pena resaltar que la vinculación de nuestros niños, niñas y adolescentes en todos los temas culturales es una prioridad para nosotros. Aquí contarles que por ejemplo nosotros lanzamos un programa de iniciativas ciudadanas y uno de los enfoques que se tenía o digamos que lográbamos garantizar una mayor puntuación para los proponentes era la vinculación o el impacto que tuviéramos hacia los enfoques poblacionales y nuestros niños, niñas y adolescentes era uno de esos enfoques que daba pues digamos como prelación a cada una de las iniciativas que se tuvieran por parte de los diferentes proponentes. Y eso lo que buscamos es que digamos a través de esas 304 iniciativas de una u otra manera se vinculen nuestros niños, niñas y adolescentes y desde allí se fomente ese talento que se tiene. Pero adicionalmente pues digamos que siempre buscamos materializar un convenio que tenemos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que eso pues nos permite a los niños entre 7 y 17 años poder pues generar esa parte artística y fortalecer ese ejercicio musical que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes y además pues contamos con una infraestructura y una oferta que es distrital en el caso de nuestra localidad tenemos dos CREA, uno ubicado en La Granja y otro en Villas del Dorado tenemos programas de arte para la primera infancia como es el programa Nidos tenemos toda la red de bibliotecas públicas que puntualmente tenemos en el sector de las ferias y también los paraderos para libros para parques. Entonces aquí invitarlos a que todo pues en el marco de la cultura, el arte y el patrimonio pues también nuestros niños puedan fortalecer ese ejercicio en todo lo que tiene que ver con el desarrollo artístico, con la lectura, con el potencial cultural que tenemos aquí en nuestra localidad y pues que ustedes sean precisamente centro de atención de todas las entidades en ese ejercicio que por supuesto pues creo que allí ahora el doctor Juan Carlos nos puede contar un poco cómo se hace todo ese ejercicio de las manualidades del día a día en cada uno de los centros en donde brindamos este tipo de formación también a nuestros niños, niñas y adolescentes para potencializar pues esas capacidades. Eso creo pues que es en general lo que teníamos para contarles con relación al eje número dos de la política de infancia y adolescencia de nuestra ciudad. Les aclaro que el cuestionario que fue enviado a las entidades fue construido previamente con los niños y las niñas, ellos fueron los que de alguna manera formularon las preguntas y a través de la Secretaría de la JAL fue enviado a las entidades. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora alcaldesa por responder este cuestionario que como lo dijo nuestro Edil Fabián, todos los niños, niñas y adolescentes del Consejo Consultivo realizamos. Ahora le otorgó la palabra a la Secretaría de Integración Social. Muy buenas tardes, alcaldesa local, señores ediles, edilesas, nuestros queridísimos niños representantes del CLONA que hoy nos acompañan en esta sesión, asistentes. Respecto a la intervención de la Secretaría de Integración Social, quiero iniciar trasladando el saludo de nuestra Secretaria Distrital de Integración, la doctora Cynia Navarro, a quien le complace mucho este tipo de invitaciones para poder mostrar y contarles a todos las diferentes acciones que se desarrollan desde nuestra Secretaría y en este caso desde la Subdirección Local de Integración Social. Les habla Juan Carlos González Moreno, soy el Subdirector Local de Integración acá de nuestra queridísima Engativá. Refiriéndome en concreto a las preguntas que nos hacen en el cuestionario, la primera que habla de cómo se fortalece el liderazgo y la participación con incidencia de los niños, niñas y adolescentes en nuestra localidad y qué formación o actividades se realizan actualmente en estas instituciones a nivel local para empoderarlos. Quiero hablarles de tres estrategias que tenemos nosotros. La primera es la parte, contamos con la estrategia de participación infantil del CLONA. El CLONA es el Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. En la actualidad cuenta hoy con la participación de 12 consejeros que se preparan desde acciones lúdicas e informativas para la participación con incidencia en los diferentes escenarios donde son llamados. De igual forma, nuestra segunda estrategia se plasma en la Casa de la Juventud. Tenemos una Casa de la Juventud ubicada acá en nuestra localidad donde tiene una meta anual de 1.200 atenciones. A hoy hemos atendido 750 jóvenes en nuestra Casa de la Juventud que también se conforman en diferentes parches, grupos como ellos se denominan. Y nuestra tercera atención o estrategia, que creo que es la más grande, son nuestros jardines infantiles. Tenemos 20 jardines infantiles, 15 propios, y dentro de los 15 tenemos un jardín nocturno ubicado en el barrio Las Ferias y un jardín Casa de Pensamiento, que es específico para la comunidad indígena, no solo de nuestra localidad, sino de todo Bogotá. Dentro de los 15 jardines propios, hoy tenemos 13 jardines en presencialidad. No al 100%, porque hemos encontrado que muchas familias tienen mucho miedo al regreso. Sobre todo por la ola invernal en la que estamos y la aparente epidemia gripal que hay. Aclarando que no es COVID, sino tenemos una epidemia en nuestros niños que atendemos. Pero para nosotros eso es un gran logro. Tener hoy 13 jardines presencialidad total es muy bueno. Y los otros 5 jardines que tenemos son los jardines que tenemos cofinanciados. Cofinanciados quiere decir que son unas entidades privadas, fundaciones, corporaciones, que se asocian con la Secretaría de Integración Social y prestan los servicios que nosotros no podemos prestar por no tener de pronto una sede propia o diferentes circunstancias que se presentan. Hoy nuestra cobertura total en los jardines es de 2.824 niños. La segunda pregunta, ¿qué acciones estamos realizando para fortalecer las redes de cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes? Pues cada una de nuestras unidades operativas, como nosotros las llamamos, porque tenemos los 20 jardines, tenemos nuestro centro a mar, tenemos nuestro centro crecer y de una u otra forma también prestamos los servicios desde la Subdirección Local de Integración Social ubicada aquí en Santa Helenita. Pues todos realizamos acciones de fortalecimiento en el marco de nuestra misionalidad. Y en ellos encontramos a nuestros jardines infantiles que desde la primera infancia realizan un trabajo de formación y cualificación familiar dirigido por profesionales, no solo maestros, porque tenemos equipo psicosocial también, ¿sí? O sea, tenemos nuestras maestras de primera infancia, tenemos nuestros auxiliares pedagógicos y nuestros auxiliares administrativos y un equipo psicosocial, trabajadora social, psicólogo o la persona que consideremos pertinente para el jardín infantil. Eso es en cada unidad operativa, porque desde la Subdirección Local tenemos un equipo de infancia que está conformado por 21 profesionales que se distribuyen en los diferentes jardines para las acciones correspondientes. Nutricionistas, psicólogos, maestras técnicas, maestras profesionales y no más. Frente a los temas de promoción de garantía de derechos y con relación a la promoción de escenarios de protección infantil y ambientes adecuados y seguros, con el fin de prevenir cualquier riesgo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos el Centro AMAR, que está encaminado a la población en riesgo o situación de trabajo. Y desde acá llevamos a cabo esa promoción de la corresponsabilidad a la garantía de los derechos y la debida gestión interinstitucional que permita el ejercicio de contribución a la garantía de los derechos de la población que intervenimos. En este momento tenemos un Centro AMAR ubicado en la zona de Engativá, Pueblo, que tiene una cobertura de 95 niños y se encuentra full. Pero hoy ya estamos tratando de arrancar con nuestro segundo Centro AMAR, que va a estar ubicado acá en las instalaciones de uno de nuestros jardines, que es el Jardín Satélite Estrada. Ahí tenemos un tercer piso que no se está utilizando y ahí es donde estamos ya haciendo todo lo necesario para poder llevar nuestro segundo Centro AMAR, lo cual sería una muy gran apuesta y un gran logro de nuestra Secretaría de Integración Social, poner a funcionar otra unidad operativa. Además de eso, tenemos también el proyecto que se denomina Creciendo Juntos en Familia. Creciendo Juntos en Familia está orientado a madres gestantes, niños y niñas hasta los seis años que pertenezcan a nuestra localidad. Desde ahí se fortalecen las redes de cuidado mediante la orientación individual y grupal frente a temas de crianza, cuidado, protección y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios. En este momento tenemos una cobertura de 480 niños y estamos full. Tenemos la opción, esto no es todavía un hecho, pero se nos ha orientado que tenemos que empezar a focalizar y a identificar un número aproximado de 2.000 niños para este proyecto de Creciendo Juntos porque unos dineros de rescate social, que fue lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá, van orientados para ese proyecto y a nosotros ya nos toca ir alistando. No nos han dado la orden, pero ya estamos identificando y caracterizando a esa población para que cuando llegue estemos listos y vayamos un pasito adelante y no nos demoremos en el tema. Tercera pregunta, ¿de qué manera se promueve la recreación, el deporte, en los escenarios locales y cómo se garantiza la seguridad y mantenimiento? Pues es un tema que no nos corresponde hablar de eso, pero sí les quiero contar que los parques y esos escenarios deportivos son un insumo fundamental para el desarrollo de nuestras actividades. Secretaría de Integración Social se la pasa pidiendo los permisos y las autorizaciones correspondientes para poder entrar a utilizar esos espacios que se perdieron por la pandemia y a los que quiero invitarlos a que nos apropiemos de ellos, a que los recuperemos. La última actividad que hicimos la hicimos el sábado pasado 30 de octubre en el Parque Santa Helenita donde hicimos una feria de servicios a todos los niños, niñas y adolescentes de familias recicladoras. Tuvimos una asistencia de más de 150 familias y eso para nosotros fue fabuloso. Aprovecho para agradecer acá a la alcaldía local quien nos dio el permiso y además nos presta el apoyo personal para este tipo de acciones que realizamos en nuestra localidad. La cuarta pregunta es ¿qué estamos haciendo para que se disminuya la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de trabajo infantil, mendicidad, violencias, explotación sexual comercial, reclutamiento y utilización en grupos delictivos en la localidad de Engativá? Pues desde los servicios de la Secretaría Local de Integración Social se establecen estrategias informativas que ayudan a la contención de las situaciones de vulneración de derechos, las estrategias preventivas, la identificación de algunas situaciones también que se generan desde la observancia de los profesionales con los que se cuenta y que en el momento adecuado generan la articulación necesaria para la garantía de sus derechos. Nosotros tenemos como estrategia lo que se ha denominado la tropa social y la tropa social aplica otra estrategia que es menos escritorio, más territorio. Y cada vez que salimos a la calle a hacer, por ejemplo, la identificación de hogares, de jefatura femenina y otro tipo de acciones, encontramos alertas de niños, por ejemplo, de niños con desnutrición, de niños sin educación y lo que hacemos es inmediatamente interactuar con las otras entidades locales y a nivel distrital para que esos niños sean atendidos. Y hemos tenido un excelente resultado con estas alertas que encontramos. Encontramos hace, no sé, dos meses, podría decirles, una alerta de 10 niños en Vera que no son de nuestra localidad, pero que se vienen desde Ciudad Bolívar y se ubican en la calle 53 con Avenida Boyacá y los están utilizando para mendicidad. Afortunadamente logramos encontrar esa alerta y pudimos actuar. Creo que no han vuelto. No han vuelto porque no es porque lo hayamos sacado, sino porque Integración Sociales pudo ofertar algunos servicios para que ellos no vinieran o no se prestaran para este hecho de mendicidad en el cual se utilizan muchísimo los niños. Todo esto nosotros lo encontramos cuando hacemos tropa social. Tropa social es todos los funcionarios. Empezando por mí, salimos a la calle, vamos donde nos necesitan, vamos a las zonas pobres y vulnerables donde de pronto antes no se iba y vamos con servicios, con oferta de servicios, con respuesta a muchas necesidades. Lo que sí es claro es que es imposible poderlas cubrir todas. De igual forma, tenemos nuestra estrategia Atrapasueños. La estrategia Atrapasueños aporta a la reparación integral y a la construcción de la paz territorial de niñas, niños, adolescentes y sus familias víctimas y afectadas por el conflicto armado interno. Tenemos también nuestro Centro AMAR, como ya se lo expliqué. Tenemos nuestra estrategia móvil, que son nuestros equipos territoriales que aportan a la atención integral a través de acciones interdisciplinarias, psicosociales, pedagógicas y artísticas a niños y a niñas y adolescentes de nuestra localidad. Y te encontramos también con la Mesa PETIA, que es la prevención y erradicación del trabajo infantil. Donde mes a mes socializamos el trabajo realizado, articulamos las articulaciones a realizar y las estrategias que se pueden poner en marcha con el fin de evitar este fenómeno que está sucediendo con nuestros niños. Para terminar, ¿qué escenarios de participación promueven con los niños, niñas y adolescentes para transformar y adelantar procesos culturales y artísticos en beneficio de su formación y calidad de vida? Pues desde cada una de nuestras unidades operativas y cada uno de nuestros servicios, promovemos escenarios lúdicos, pedagógicos, en los cuales socializamos factores culturales, el respeto por la diversidad y las diferencias y promovemos espacios culturales y artísticos en la conmemoración de fechas emblemáticas a través de expresiones de las niñas, niños y adolescentes de nuestra localidad. Acabamos de terminar el mes de la discapacidad, participamos con nuestro Centro Crecer que está orientado a niños con discapacidad en las Olimpiadas de la discapacidad. El viernes pasado estuvimos en la feria, perdón, en la feria no, sino en el Palacio de los Deportes haciendo el cierre de dichas Olimpiadas y en Gatibá siempre se ha lucido. En Gatibá siempre ha sido de los primeros. Y en este mes que acaba de terminar, terminamos de celebrar también entre jueves, entre miércoles, jueves y viernes, en todas nuestras unidades operativas, el mes de la alegría o lo que llamamos el tradicional Halloween. Todas nuestras unidades operativas con nuestros niños participaron. Y eso de una u otra forma creo yo que hacer buen uso de ese tiempo libre que les queda a ellos hace que evitemos o que por lo menos no tengamos tanto riesgo a todas estas actividades que se presentan para ellos. De esta forma doy respuesta desde la Secretaría de Integración Social, la subdirección local, al cuestionario formulado acá por nuestros queridísimos, construido por nuestros queridísimos ediles y edilesas que hacen parte de la mesa clona y pues por ustedes señores ediles y edilesas. Muchas gracias. Muchas gracias señor subdirector. Y bueno, ahora le quiero conceder la palabra a la Secretaría de Educación. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Estimada alcaldesa, ediles y edilesas y por supuesto a todos nuestros invitados de honor que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos encontramos en representación de Secretaría de Educación. Estamos presentes tanto el nivel local por parte del jefe y el director local de educación William Pérez Alarcón y también con cada uno de los representantes desde nivel central que va a hacer una explicación respecto a cada uno de los temas muy puntuales y con mucha experticia que se han venido trabajando de acuerdo a las preguntas que ustedes nos planteaban. En un primer momento me va a permitir ponerles un saludo que les manda de manera muy afectuosa el director William Pérez quien se excusa por no haber podido asistir el día de hoy a la reunión dado que está atendiendo una reunión mensual que normalmente debe asistir siempre los días martes en horas de la tarde. Muy buenas tardes apreciados ediles edilesas muchísimas gracias por la invitación. De antemano ofrezco excusas por la no asistencia de parte mía pero por causas de fuerza mayor no puedo asistir el día de hoy a la junta administradora local. Más sin embargo nuestra profesional de apoyo Andrea Carolina Ramos está delegada por esta dirección y ella hará el control de las participaciones respondiendo el cuestionario que ustedes sabían nos remitieron. Muchísimas gracias y espero en la próxima oportunidad poder asistir. El día de hoy pues se les cuento los días martes a partir de las dos de la tarde todos los martes tenemos reunión con las directivas de la Secretaría de Educación Secretaría de Educación Subsecretarios y Directora de Colegios en donde hacemos un análisis de todas las situaciones que se presentan en la semana y proyectamos lo que tengamos que hacer. básicamente hoy me encuentro en este momento en compensar de la avenida sesenta y ocho adelantando la asistencia a esa reunión que es ineludible. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Andrea Carolina para que por favor atienda las respuestas ella también va a recibir los requerimientos de parte de ustedes y con mucho gusto si no son resueltos el día de hoy con mucho gusto me comprometo a darle respuesta en el momento que se requiera. Muchísimas gracias muchas bendiciones y excelente semana. Listo atendido atendido este saludo entonces voy a permitirme leer la respuesta como les comentaba a cada uno de los ediles y también a las personas que nos acompañan el día de hoy vamos a tener representantes de nivel central que va a complementar cada una de la información que vamos a brindarles a ustedes. Para la primera pregunta que es para fortalecer el liderazgo y la participación con incidencia de los niños niñas y adolescentes de la localidad de Engativá ¿qué formación o actividades se realizan actualmente en las instituciones a nivel local para empoderarlos? Acá tenemos referentes tanto de movilidad escolar como de nivel central de la dirección de participación y relaciones interinstitucionales y de la estrategia Río Pé sin embargo pues desde el nivel local queremos presentarles la información desde cada una de las 35 instituciones oficiales que se encuentran presentes en la localidad manejamos el tema de gobierno escolar un tema que pues genera el fortalecimiento y sobre todo incentiva los liderazgos en los jóvenes porque no solamente se eligen los representantes de cada uno de los grados sino que asimismo también se escoge el representante contralor y cabildante y personero correspondiente a cada institución estos son cargos de elección popular que se trabajan directamente con las entidades hacemos unos procesos de capacitación ardua con personería y contraloría para que primero incentivemos la participación de los estudiantes y segundo generar una serie de capacitaciones para quien resultan electos en representación de sus estudiantes de las instituciones seguido entonces voy a me permito darle el uso de la palabra a René Sánchez el referente de movilidad quien también vamos a hacer una presentación sobre el empoderamiento liderazgo y participación en diferentes actividades este sería el tema de al colegio en bici bueno les pedimos por favor a las entidades hacer uso racional del tiempo para que los niños niñas y adolescentes puedan dar sus aportes gracias bueno muy buenas tardes alcaldesa ediles edilesas niños niñas y adolescentes comunidad en general bueno mi nombre es René Sánchez soy el gestor local de movilidad escolar de la Secretaría de Educación apoyo a la localidad de Engativá en cuanto al programa de movilidad escolar bueno desde el programa de movilidad escolar nosotros venimos haciendo una participación de al colegio en bici con las instituciones educativas de la localidad de Engativá en el momento tenemos 16 instituciones de la localidad de las 37 instituciones distritales tenemos 16 instituciones de 16 colegios con participación de estudiantes en este programa y pues siempre buscamos con los estudiantes la recreación el deporte y la pedagogía en este programa de al colegio en bici tenemos una gran participación de estudiantes de estas instituciones educativas y con ellos desde el momento que inició la presencia la virtualidad con estas instituciones educativas venimos haciendo haciendo el acompañamiento con los estudiantes a parques de bolsillo o parques más cercanos a su lugar de residencia donde se le hace un acompañamiento se le hizo un acompañamiento con el grupo del colegio en bici para que los niños tuvieran un rato de esparcimiento de recreación deporte y pedagogía este programa lo llevamos hasta el mes de mayo luego a partir de junio ya con la presencialidad en estas instituciones arrancamos con los colegios con rutas de fortalecimiento donde se vienen realizando el acompañamiento desde su lugar de residencia hasta la institución educativa y también venimos haciendo algunas cicloexpediciones con algunas entidades distritales y a parques también a parques de bolsillo en cuanto a estas participaciones nos va a hablar el profe José Giovanni Alfaro quien está a cargo de todo el programa de la localidad del colegio en bici y nos va a comentar cómo se vienen haciendo estas actividades con los niños niñas y adolescentes de las instituciones educativas que están participando muchas gracias bueno muy buenas tardes es un enorme placer estar aquí en compañía de todos ustedes pues sí como lo decía el gestor local René hemos venido adelantando un trabajo bastante significativo con el colegio en bici en las instituciones mencionadas son 16 en su totalidad y lo que hacemos es que a partir de unos componentes pedagógicos que ustedes los encuentran ahí y los pueden observar nos guiamos y nos orientamos para que los estudiantes digamos incurran en una serie de hábitos y asimismo conozcan la ciudad a partir de estos ejes curriculares digamos que nuestra consigna es poner la ciudad al servicio de los niños y niñas y por supuesto adolescentes para que digamos adquieran una identidad a partir de un elemento pedagógico como es la bicicleta entonces estos ejes para no mencionarlos y no tardarnos tanto están ahí ustedes los pueden leer sin embargo hay tres ejes fundamentales que es digamos el conocimiento y reconocimiento de la bicicleta el tema de las habilidades básicas motrices para los niños con digamos para que puedan desplazarse con la bicicleta sin temor a ninguna equivocación y otro es la movilidad segura que tiene que ver con el uso adecuado de la señal ética que deben emplearse o que se debe emplear cuando uno está usando la bicicleta si quieres puedes pasar la bien nosotros entonces hemos denominado a esos recorridos que hacemos a lo largo de la ciudad los hemos denominado cicloexpediciones y es que llevamos a los niños a diferentes espacios de la ciudad para que interactúen con ellos como lo dije anteriormente estas cicloexpediciones están siempre orientadas y casi enmarcadas por un eje curricular que es el sentido pedagógico que nosotros digamos otorgamos a cada una de las salidas y estas cicloexpediciones a diferencia de lo que podría denominarse como un ciclopaseo pues para nosotros o nosotros las hemos denominado cicloexpediciones porque siempre el niño estará explorando en cada uno de los escenarios que visita sí por favor resulta que en tiempos de COVID pues nos vimos obligados casi que a permitirle a los niños salir de sus espacios de casa y entonces como lo nombraba el gestor los hemos llevado a algunos parques de bolsillo para generarles algunas actividades y pues para sacarlos de la rutina de la virtualidad entonces aquí está una de las cicloexpediciones que nosotros hemos hecho y entonces la temática para las cicloexpediciones inicialmente era como la ruta suramericana entonces inscribimos la actividad en unas actividades propias de cada país de suramérica y entonces lo que se pretendía era salir a desarrollar estas actividades con los niños entonces aquí en este caso por ejemplo tuvimos una actividad donde los niños tuvieron la oportunidad de hacer algo de capo de ira haciendo alusión a un tema de Brasil y otra serie de actividades que se enmarcan dentro de este país igual Chile entonces generalmente se escogen una serie de actividades de cada país y entonces se desarrollaban en cada uno de los parques listo las cicloexpediciones también con entidades se han hecho unos vínculos bastante grandes con las diferentes entidades como son por ejemplo jardín botánico el acueducto la cinemateca distrital maloca algunos humedales también pertenecientes al jardín botánico entre otras y este tipo de alianzas lo que han generado es que los niños puedan conocer esos espacios incluso aquí por ejemplo una alianza estratégica con bomberos donde los niños pudieron experimentar conocer explorar estos espacios de 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 lo que significa esa entidad de los bomberos lo mismo en el museo de arte hicimos una serie de campamentos con con alianza estratégica con el IDRD donde les enseñaron a los niños no solamente el el cuidado que hay que tener cuando se acude a algunos campamentos a hacer camping sino además toda la dinámica que genera el hecho de ir a acampar desde el armado de una carpa hasta la alimentación que se debe tener los cuidados las precauciones etcétera etcétera tuvimos una alianza con Cinemateca Distrital donde hubo escenarios propicios para cada rango de edades donde se proyectaron diferentes películas a los niños y niñas películas enfocadas digamos a crear una reflexión de tipo social de tipo psicológico de tipo comportamental entre otras cosas también en el parque Simón Bolívar tuvieron la oportunidad de hacer algo denominado cinta acrobática donde los niños pudieron conocer este esta forma de arte y así mismo digamos que hemos logrado detectar y conocer los talentos que puedan tener cada uno de los niños de las instituciones luego hicimos festival de cometas donde hicimos casi que un concurso entre instituciones donde los niños pues lograron no solamente poner de manifiesto sus capacidades en la elaboración de las cometas sino también ese talento para elevarlas y competir con otros niños así mismo fuimos a diferentes humedales en este caso estamos en el humedal La Conejera donde los niños interactuaron pues con el ambiente se generó reflexión acerca del cuidado precisamente del ambiente de las especies que tenemos en cada uno de los humedales de la ciudad y por tanto digamos crear conciencia en ellos También estuvimos en el jardín botánico pudieron experimentar este nuevo espacio este escenario reconstruido y revitalizado del jardín botánico donde digamos haciendo una relación con estos senderos pedatonales y senderos ambientales digamos que se sigue creando conciencia con respecto precisamente al cuidado del medio ambiente Y también tuvimos la oportunidad de llevarlos a la quebrada de las delicias hay que decir que los niños todo el tiempo se transportan en bicicleta hay que decir que los niños siempre están protegidos por guías de la Secretaría de Movilidad y como les decía llegamos a diferentes escenarios de la ciudad en este caso por ejemplo fuimos a Maloca donde este espacio interactivo les permitió no solamente conocerlo sino que además les permitió experimentar lo que allí se encontraba también les hemos brindado la oportunidad de realizar muralismo los niños en este tipo de actividades digamos que muestran esas capacidades artísticas en términos de pintura en términos de plasmar lo que han tenido en sus mentes y así mismo compartirlos entre niños no solamente de su mismo colegio pero de diferentes edades sino también interinstitucionalmente también tuvimos la oportunidad de llevarlos a algo que se llama Libro al Viento donde tuvieron la oportunidad de leer algunas obras literarias pero también tuvieron la posibilidad de escuchar la lectura de algunos libros que les permitieron digamos les permitió a cada uno de los niños generar en sus imaginarios la idea principal de los libros leídos en esta gran experiencia de Libro al Viento también los hemos podido llevar al Museo Nacional sabemos que el Museo Nacional es un patrimonio grande nuestro de nuestra ciudad los niños lo han entendido así lo interpretan así y lo respetan como tal como un gran patrimonio de la ciudad para que los niños tuvieran mucho más espacio de esparcimiento entonces ahora también el Parque de Niños y Niñas que es un espacio revitalizado el antiguo museo de los niños este Parque de Niños y Niñas tiene ahora grandes atracciones que sin duda han motivado a los niños a vivir también nuevas experiencias en el Parque del Lago justamente se se lleva a los niños para que no solamente interactúen con el ambiente sino que además generen una serie de actividades a partir de los recursos que genera un parque de estas características como el Parque del Lago entonces en ese parque construyeron bicicletas con hojas caídas hicieron una recolección de algunos tronquitos de árbol para generar algunas piezas a manera de souvenir con respecto a la bicicleta también han tenido la oportunidad de asistir a la unidad deportiva El Salitre en este caso pues asistieron a la pista de atletismo donde recibieron un taller acerca de todas las disciplinas de esta actividad deportiva como es el atletismo toda actividad les repito ha sido orientada y guiada pedagógicamente y aquí en este caso se hizo una detección de talentos por parte de las personas de la pista de atletismo a partir de esa experiencia también hemos tenido la oportunidad de llevarlos al planetario distrital esta es otra alianza supremamente grande y significativa donde los niños también han encontrado un espacio revitalizado un espacio completamente lindo un espacio que les ofrece y les permite muchas actividades interactivas muchas actividades de conocimiento muchas actividades de investigación de ahí entonces la última una de las últimas actividades fue la celebración del día de los niños donde tuvieron la oportunidad de disfrazarse de compartir con niños de diferentes instituciones y todo esto creando una conciencia diferente acerca de este día de los niños que es el hecho de disfrazarse y de digamos compartir en un espacio de tranquilidad si se puede decir así y en un espacio de camaradería este día de los niños también hemos tenido la oportunidad de llevar a los niños a mundo aventura entonces es muy grato para nosotros ver como los niños casi que por citar algún colegio desde el colegio Torquígua los hemos desplazado hasta mundo aventura en bicicleta los niños han estado completamente dispuestos los niños han estado digamos en capacidad para como decimos nosotros para pedalear de ida y de regreso después de haber disfrutado casi que todo el día de actividades en el parque entonces esto es lo que desde la Secretaría de Educación más exactamente desde el colegio en bici hemos venido desarrollando a lo largo de estos casi seis años pero esto es lo que hemos desarrollado este año mil gracias por su atención muchísimas gracias quisimos iniciar la intervención desde Secretaría de Educación pues sobre todo mostrando las actividades que venimos desarrollando y sintiéndolos mucho más cercanos y partícipes de cada una de estas actividades para las siguientes preguntas que acciones se están realizando para fortalecer las redes de cuidado de niños niñas y adolescentes desde la primera infancia tenemos la intervención de Susana Domínguez por parte del programa de Río P y de cada uno de los referentes también que nos acompañan desde la dirección para la primera infancia entonces doy el uso de la palabra a Susana gracias hola muy buenas tardes para todos y todas para nosotras es un gusto estar acá les habla Yesenia Pulido y mi compañera Susana la intención de este espacio un poco es contarles desde la Secretaría de Educación y especialmente desde la dirección de participación cuáles son los programas que tenemos y que venimos desarrollando para qué pues para que ustedes puedan participar entonces si quieres damos inicio siguiente por favor bueno desde la dirección tenemos dos programas grandes el primero es el programa de Educación Socioemocional y Escuelas como Territorios de Paz y el programa Niños y Niñas Educan a los Adultos siguiente por favor listo entonces voy a empezar a contarles un poco qué hacemos desde la dirección desde la dirección tenemos varios programas el primero que les voy a contar se llama Incitar para la Paz en Incitar para la Paz lo que queremos hacer y nuestra propuesta es que toda la comunidad educativa padres madres docentes educadores estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa puedan decirnos cuáles son sus propuestas y sus iniciativas que puedan ayudar a la construcción de paz básicamente eso es lo que hacemos aquí ofrecemos un acompañamiento pedagógico y operativo desde la construcción de estas de estas iniciativas pero pues también la puesta en marcha entonces pues invitados a esto el fortalecimiento familiar es otro de nuestros programas aquí en la dirección no hablamos de una sola familia sino de familias y nos gusta y pues nuestra propuesta también es poder acercar a las familias a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños niñas y adolescentes en los diferentes programas y situaciones que tienen desde el colegio vamos entonces ahora a hablar de Río P y de GER buenas tardes estudiantes buenas tardes a todas y todos como decía mi compañera otro de los programas es GER Justicia Escolar Restaurativa este programa lo que busca es darle un enfoque que no sea punitivo es decir no castigar a los estudiantes no darle una mirada desde el castigo sino más que todo si llega a ocurrir un tipo de situación dentro de la comunidad educativa dentro del espacio el colegio este sea abordado desde lo pedagógico desde las situaciones que no vulneren ni atenten contra los derechos de los niños niñas sino que se haga una reparación desde el diálogo desde la estrategia Río P que es respuesta integral de orientación pedagógica somos un equipo que hacemos una una atención y un seguimiento a situaciones críticas que ocurren dentro o fuera de la institución educativa es decir situaciones de conducta suicida abuso sexual violencia intrafamiliar y demás somos un equipo que nos trasladamos a las comunidades educativas hacemos el respectivo acompañamiento activamos el protocolo y hacemos el respectivo seguimiento tenemos siempre estamos articulados con ICBF Fiscalía Integración Social Secretaría de la Mujer para la atención de todos estos tipos de situaciones como pueden observar en el circulito todos estos cuatro programas giran alrededor de las capacidades ciudadanas y capacidades socioemocionales siempre vistos desde un enfoque de derechos integrales un enfoque diferencial de un enfoque de género y de un enfoque de capacidades siguiente diapositiva listo entonces para dar respuesta a la pregunta básicamente queremos contarles estos son los programas que tenemos desde la dirección olvidamos dos que son supremamente importantes el primero se llama SIMONU que es la simulación de Naciones Unidas en donde invitamos a colegios públicos y privados a participar a debatir las dificultades problemáticas que tenemos desde todos los temas y los ODS que se manejan en Naciones Unidas entonces pues si quieren participar invitadísimos también a que estén pendientes de la página de la Secretaría de Educación y también tenemos el sistema de participación que ahorita escuchaba por ahí entonces también invitados a participar como contralores personeros y cabildantes como lo decía mi compañera Susana nosotros buscamos transformar parte del currículo pero también parte de cómo se está viendo la paz como un derecho pero también la justicia restaurativa entonces pues solo nos queda hablar un poco del programa de niños y niñas educan a los adultos este programa básicamente lo que busca es escuchar las voces de ustedes que están aquí presentes por eso saludamos este espacio y lo hacemos desde tres componentes básicos el primero es la promoción de los derechos de los niños y las niñas conocer nuestros derechos y saber también pues cómo podemos ejercerlos el segundo es la planeación y construcción de la ciudad desde la mirada de las niñas y los niños y el tercero es la transformación cultural mediante el empoderamiento discúlpeme de los niños y niñas entonces para ya no dar más vueltas les agradecemos este espacio igual les invitamos a participar de todos los programas anteriormente mencionados hay algunos en los que se puede participar libremente y pues en otros estamos también para ayudarles y darles respuesta en las diferentes situaciones que se puedan presentar entonces muchísimas gracias bueno agradecemos el espacio que nos han brindado en este momento pedimos pues disculpas si de pronto no se ha logrado dar efectiva respuesta a alguna de las preguntas planteadas que por tema de tiempo no podemos continuar con las intervenciones sin embargo pues nos enfocamos básicamente en socializar con cada uno de los aquí participantes de este espacio que Secretaría de Educación cuenta con una oferta muy amplia para atender cada uno de las actividades y necesidades que se presentan en los estudiantes que tenemos un programa muy fuerte de entornos escolares que en este momento también está gestionando los liderazgos de los estudiantes en las instituciones priorizadas y disminuyendo cualquier afectación o posible riesgo tenemos una priorización de atención a la primera infancia y que asimismo también estamos pues muy interesados en seguir participando en estos espacios y que desde Secretaría de Educación se cuentan con las rutas efectivas para brindar solución a cualquier posible situación de peligro o de riesgo para los estudiantes muchísimas gracias bueno muchas gracias recuerdo que por favor las entidades hacer uso racional del tiempo para que los niños niñas y adolescentes puedan dar sus aportes también quiero invitar a todos los niños niñas y adolescentes que están viendo a través del Facebook Live que puedan dar sus aportes opiniones que son valiosos ahora le otorgo la palabra a la Secretaría de Cultura muchas gracias muy buenas tardes para todas y todos señores ediles alcaldesa y obviamente me encanta volver a verlos en este espacio a los niños y las niñas que hemos estado en diferentes escenarios bueno sí desde el sector cultura recreación y deporte digamos que no voy a leer las preguntas porque son las mismas para todos yo nosotros yo lo que hice fue digamos que las tres primeras preguntas la uno la cuatro y las cinco digamos que toda nuestra oferta institucional está basada en prevención y digamos que por eso las agrupe así porque nosotros lo que hacemos desde el nivel distrital y desde el nivel local pues es generar actividades que desarrollan actividades para prevenir riesgos que pueden generar otras cosas en los niños y en las niñas en las familias y en todos bueno la siguiente por favor digamos que les voy a este esquema es el esquema nosotros somos el sector cultura recreación y deporte y hace parte nosotros en el distrito para los niños los niños y para todos tenemos el acuerdo 257 que hace parte de todos los sectores por eso aquí estamos los diferentes sectores entonces ese nosotros estamos en el artículo 93 que nos determina como sector cultura recreación y deportes quienes hacemos parte IDARTE que es toda la oferta institucional que tiene IDARTE eso que hablaban ahorita de planetario de la cinemateca distrital entonces oferta institucional que tenemos a nivel distrital que todos ustedes pueden hacer uso de ella y obviamente hay cosas que traemos a la localidad pero hay otras actividades que ustedes con sus familias pueden ir y hacer parte de esas actividades que se presentan tenemos la fundación Gilberto Alzate Van de Bandaño que también funciona en el centro y también tiene una serie de actividades que nosotros podemos ir hasta allá o también tramitar cosas que podemos desarrollar acá el instituto distrital de patrimonio cultural también tenemos el instituto distrital de recreación y deporte que todos lo hemos mencionado y digamos tenemos diferentes actividades y la orquesta filarmónica de Bogotá que como lo manifestó nuestra alcaldesa tenemos el convenio y dentro del convenio pues también otras actividades que desarrollamos a nivel distrital la siguiente por favor bueno esta no lo voy a leer pero nosotros le voy a mandar la presentación a los niños y las niñas y a todos para que puedan tener los teléfonos de nuestros coordinadores de las diferentes áreas a todo lo que representamos para que ustedes tengan ese directorio el siguiente por favor bueno nuestro instituto distrital de las artes y como les mencioné las preguntas pues todo lo que nosotros tenemos es oferta institucional en este digamos que está dentro del IDARTES nosotros tenemos proyectos más conocido que es el fortalecimiento de los procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida digamos lo que ustedes conocen como CREAS que son tenemos dos dos CREAS y bueno para no detenerme a leer está a los niños las niñas y todas las actividades que se han desarrollado y a quienes se les ha en términos de cifras tenemos el anterior por favor tenemos dos CREAS y aquí les voy a dejar los datos está el CREA Villas del Dorado y el CREA la granja están los datos del coordinador está también tenemos actividades virtuales y ya estamos en actividades presenciales entonces están todos los datos para que ustedes los puedan tener la siguiente por favor la orquesta filarmónica la siguiente pues ya la señora alcaldesa nos habló de la orquesta y el convenio que tenemos y todas las actividades que se vienen desarrollando frente a la orquesta filarmónica dentro de la secretaría tenemos la dirección de lecturas y bibliotecas nosotros tenemos la biblioteca pública las ferias y desde allí se desarrollan diferentes actividades como lo decía la señora alcaldesa tenemos la biblioteca pública que queda en las ferias y allí se desarrolla una amplia oferta institucional para el sector también tenemos los oferta de espacios de lo que antes llamábamos paraderos para libros en diferentes parques entonces los tenemos ese sí si quiere lo leemos está en el parque los parques entonces está en el la oferta en el en el humedal Santa María del lago en el parque Boyacá Real en la Florida en la Serena en el parque fundacional en el parque Villa 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 Luz en San Andrés y bueno digamos que en el parque Salitre y en el parque y en otros parques también tenemos en las dos en las plazas de mercados entonces también hay oferta institucional en la plaza de mercado y tenemos la biblioteca que solamente tenemos uno que es el que queda en el en el paradero del entre el paradero de Transmilenio la siguiente por favor bueno entonces también dentro de la dirección de lectura de bibliotecas pues tenemos están los datos de las afiliaciones y chévere que ustedes se pudieran afiliar porque pues a través de de forma virtual los niños y las niñas y todos pueden acceder a un carné para poder asistir a todas las actividades que se desarrollan allí ya estamos de forma presencial también en la biblioteca ya podemos acceder también tenemos el bibliomóvil el bibliomóvil es un digamos que es como un furgón adaptado y ese furgón lo podemos llevar lo estamos llevando a todas las localidades y tenemos oferta institucional qué ventajas tiene con el bibliomóvil es que usted tiene todo ahí entonces está todo toma el tema de una tarima tiene sonido tiene sillas y todo se guarda y se vuelve y se deja en el civilomó la siguiente por favor bueno esta es qué acciones estamos realizando para la primera infancia digamos que todas las actividades desde la biblioteca desde la biblioteca las bibliotecas públicas también tienen actividades para la primera infancia que la primera infancia va de 0 a 6 años y los niños entonces nosotros tenemos el programa Nidos el programa Nidos desarrolla y articula acciones con integración social con educación y tenemos nosotros desarrollamos esa actividad porque es incentivar a los niños y a las niñas y a sus cuidadores y cuidadores en el arte la cultura y el patrimonio para que ellos empiecen a desarrollar actividades esta es una actividad que nosotros estuvimos el 24 en asocio con la alcaldía local y las entidades del sector que era para las familias en el parque La Serena bueno ahí está tenemos dos doce doce dos que doce doce tenemos dos dos programas Nidos uno que queda también en la granja y el otro en Villa del Dorado y también todas las actividades que se desarrollan que ellos van a los diferentes hogares o a los diferentes casas también y diferentes temas el siguiente por favor bueno este es el objetivo y esto es lo que se desarrolla y digamos que ahí está en términos de cifras cuántos niños se han intervenido qué familias ahí está todos los datos estadísticos la siguiente bueno este también es los programas que se desarrollan y qué más lo que desarrolla el programa Nidos la siguiente y aquí esta es digamos toda la intervención que venimos desarrollando en el programa Nidos la siguiente bueno para la última de qué manera se promueve la recreación y el deporte en los escenarios locales cómo garantizan la seguridad y mantenimiento de esos escenarios parques pues digamos que es todo lo que ya han dicho nosotros tenemos muchos parques como lo decía la señora alcaldesa tenemos dos tipos de parque pero para IDR le corresponden algunos parques la siguiente bueno también se hacen juegos tradicionales se hacen juegos la implementación de estrategias digamos que todas las estrategias que nosotros desarrollamos son para las familias también obviamente para los niños y las niñas en los parques también se hace actividad física recreacional y otro tipo de actividad que se desarrolla y que se articula en toda la localidad la siguiente también tenemos temas distritales que ustedes están las ciclovías está todo el tema distrital que se desarrolla frente a IDRD y bueno también se han hecho algunas jornadas aquí en la localidad se han hecho juegos electrónicos de sport y la siguiente bueno y también habilidades deportivas y torneos torneos también se ha desarrollado la siguiente yo nosotros hicimos este cuadro que está denso pero como preguntan que cuál es la actividad que hacemos entonces esto es el cuadro de todos los seguimientos y todas las intervenciones que están haciendo en los parques de la localidad y bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias ahora le otorgo la palabra al ICBF bueno voy a hacer aquí este lado bueno yo traje una pequeña presentación para todos ustedes es muy cortica porque quiero manifestarles que nosotros como instituto primero darles un saludo cordial de nuestra directora nacional la doctora Lina Arboleda de nuestra directora regional Marta Isabel Tobar y en mi caso soy la coordinadora del centro zonal en Gativa nosotros como entidad a nivel nacional hacemos parte del sistema nacional de bienestar familiar en donde estamos involucrados en absolutamente todos los procesos relacionados con niñez adolescencia juventud familias y principalmente en primera infancia y protección que es de pronto nuestro fuerte con el trabajo que nosotros realizamos entonces la primera pregunta que nos hacen es para fortalecer el liderazgo y la participación con incidencia de los niños niñas y adolescentes de la localidad de Gativar que formación o actividades se realiza entonces nosotros estamos participando en todas las mesas locales COLIAF Red de Buen Trato RIAPA Comité SAN y los encuentros que se llevan a cabo en la localidad como fue el pacto por las juventudes hemos creado escenarios convencionales sobre las temáticas relevantes de la primera infancia madres gestantes adolescencia juventud en el cual nosotros aplicamos las actividades propias de los servicios de atención que nosotros tenemos y que inciden positivamente en la localidad en Gativar luego nos preguntan que cuáles son las acciones que nosotros desarrollamos principalmente a nivel de primera infancia entonces nosotros desde la modalidad de primera infancia comunitaria familiar institucional a ver quiero hacerles una pequeña claridad y es que nosotros en la localidad a nivel de primera infancia tenemos 36 entidades administradoras del servicio divididas en 23 entidades de madres comunitarias que es uno es el fuerte de nosotros y tres entidades a nivel institucional que son los hogares infantiles y los programas de desarrollo infantil en medio familiar donde en este momento en estos dos proyectos estamos atendiendo más de 10.600 niños en la localidad en Gativar entonces aquí hacemos nosotros referencia cuáles son nuestros componentes de calidad salud y nutrición ambientes educativos y protectores familias comunidades y redes sociales procesos pedagógicos talento humano y trabajo administrativo y de gestión igualmente nosotros participamos de las diferentes actividades que realizan las diferentes secretarías distritales y locales por lo menos Artica cuando se estaba hablando de cultura ahí nosotros presentaban precisamente nuestra modalidad institucional con la participación en los programas como son los hogares infantiles Santa Ana todos los que nos están administrando Minuto de Dios que es la cabaña entre otros en donde hay una participación muy fluida y muy valiosa y muy agradecida por parte de Bienestar Familiar de los diferentes entes locales de qué manera se promueve la recreación el deporte en los escenarios locales y cómo garantizamos la seguridad y mantenimiento de estos escenarios desde el centro zonal en Gativá se promueve el desarrollo de los hábitos y estilos de vida saludable es de pronto nuestro fuerte en este momento lo trabajamos a través de nuestros hogares comunitarios de bienestar que tenemos tradicionales y agrupados hogares infantiles desarrollo y medio familiar que es la atención a madres gestantes lactantes y sus bebés a través de los diferentes eventos realizados en el transcurso de la vigencia 2021 y los más relevantes en este momento es actívate con la niñez ponle un arco iris a tu vida con los hábitos de vida saludable en los hábitos de vida saludable nosotros trabajamos muchísimo todo el componente nutricional y trabajamos muchísimo todo el manejo de nuestra de nuestro alimento bandera de bienestar familiar como es el manejo de la bienestarina el cual ha sido considerado como un alimento bandera y sagrado para nuestros niños niñas y adolescentes para nuestros niños y niñas principalmente y nosotros lo distribuimos única y exclusivamente a través de nuestros programas y buscamos que definitivamente con este alimento mejoremos los el nivel nutricional de nuestros niños y niñas ¿qué se está haciendo para que disminuya la cantidad de niños niñas y adolescentes víctimas de trabajo infantil? Entonces nosotros contamos con la participación de equipos móviles de protección integral denominados EMPI EMPI es una estrategia que nosotros estamos manejando a partir del 2012 la cual pretende prevenir sensibilizar y atender en domicilio a niños niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de trabajo infantil estos equipos EMPI son equipos interdisciplinarios básicamente con tres profesionales que son un psicólogo un trabajador social y un pedagogo o un antropólogo ellos entre las principales funciones que ellos realizan es la búsqueda activa de niños niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil habitante de calle mendicida y comenzamos por realizar contacto con la familia hacer visita domiciliaria hacer un diagnóstico un plan de intervención familiar y articulamos con los agentes del sistema nacional de bienestar familiar en donde prevalezca la oferta local distrital y nacional con el fin de garantizar los derechos de estos niños niñas y adolescentes también manejamos las alertas tempranas y pues este es un pequeño abre bocas porque realmente nosotros como entidad nacional manejamos muchísimos otros programas esperamos haber dado respuesta cualquier inquietud estamos prestos a atenderla muchas gracias bueno muchísimas gracias quiero agradecer a cada una de las entidades creo que no solo soy yo sino todos los niños niñas y adolescentes que a través de esto podemos ver que de verdad somos escuchados así que es muy grato para nosotros muchísimas gracias bueno vamos a proceder a la intervención de los ediles y edilesas por favor aclarar que si algún edil tiene preguntas hacerlas a través del edilito que está apadrinando si alguno quiere participar por favor levantar su mano va ella vaya todos van a intervenir todos van a intervenir listo usted ya que no si todos van a intervenir entonces entiendes así o sea sí bueno le otorgo entonces la palabra a la edileza emily torres buenas tardes muchas gracias por la invitación un aspecto que me parece importante dialogar es sobre el estado de los parques queremos juegos que estén en la capacidad de llenar nuestra expectativa con juegos que nos gusten por eso es importante que nos pregunte qué juegos nos gustan y cómo nos gustan nuestro desarrollo se basa también en el juego y queremos disfrutar este edillo tan valioso bueno muchas gracias le otorgó la palabra a la edileza Sara Rodríguez buenas tardes a todos otro punto que también quiero pues tomar es respecto a la movilidad en las ciclorrutas algún tema que me parece muy importante es en algunos casos la inconsciencia de los ciclistas porque en algunos casos cuando va a pasar un niño ellos van de manera muy rápida y pues pueden ocasionar accidentes o también cuando algunas madres van con coches ellos no toman conciencia y lo que hacen es evitarlas o esquivarlas de manera muy brusca por decirlo de cierta forma provocando que en algún momento pues el bebé o la madre puedan estar afectadas entonces me parece que eso es más es muy importante pues generar conciencia en estas personas para evitar accidentes que pues pasen a mayores otro tema es que desde educación se pueda elegir a un profesional de educación al clona para que nos pueda brindar sus aportes ya que pues nos ha sentido ese acompañamiento y para nosotros es muy importante tener esa opinión es como la otra cara de la moneda porque casi no hemos tenido a un profesional de la educación en estas pues en estas sesiones del clona muchas gracias muchísimas gracias ahora le otorgo la palabra a la edileza Cael y Tatiana bueno para mí también son importantes para mí también son importantes las zonas de humedales y y que veo que cumplen la limpieza que debería tener y les y les y les y es una parte y es una parte básica de nuestro ambiente y fue una parte muy importante de nuestra vida muchas gracias muchísimas gracias ahora le otorgo la palabra al edil Samuel Felipe Cortés buenas tardes yo quiero buenas tardes yo quiero hablar del estado de los parques porque hay gente que piensa que los parques son botaderos de basura entonces yo quiero que intervengan para que limpien los parques y estén más limpios y y y sea de nuestro agrado bueno muchísimas gracias ahora le otorgo la palabra al edil Arnold David gracias pues a mí me gustaría aportar sobre la inseguridad que había negativa pues en estos días ha aumentado mucho porque han habido robos y pues muertes en algunos lugares en algunos sectores y me gustaría que la alcaldesa o la entidad que le pertenezca eso nos ayudara a que la los robos y las muertes disminuiran gracias muchísimas gracias le concedo la palabra a nuestro edil christopher dalian maya buenos días mi nombre es christopher dalian maya jamio les voy a contar sobre las problemáticas en los parques en las problemáticas identificadas en el consejo consultivo de niños y niñas y adolescentes nosotros los niños y niñas hemos identificado la importancia de tener parques para jugar y divertirnos pero noto especialmente en el parque donde vivo ubicado en la calle 76 con carrera 81A que hay inseguridad incluso vemos la la presencia de personas viviendo en el parque le pido a la alcaldesa local priorice este parque para que tenga juegos y sea seguro para para en la calle 76 con carrera 81A en el en en el barrio la granja gracias muchísimas gracias ahora le otorgó la palabra a el Samuel Octavio López hola mi nombre es Samuel López le doy gracias le doy gracias a la señora que siento por la oportunidad de hablar a mi como niño me gusta el deporte como el patinaje la natación y el fútbol sin sin embargo no todos los parques son aptos para practicarlo ya que la mayoría están en mal estado y otros que si son aptos son utilizados por las escuelas que generan cobras por inscripción por inscripciones por eso recomiendo o sugiero arreglen los parques o generen planes gratuitos para aquellos niños que no tienen recursos económicos puedan practicarlo y se conviertan en los deportistas del futuro gracias muchísimas gracias ahora le concedo la palabra a nuestra iglesia María Alejandra Farfán gracias mi nombre es María Alejandra Farfán Pedraza tengo nueve años y soy consejera consultiva de la localidad de Engativá los niños y niñas los niños niñas y adolescentes de la localidad de Engativá agradecemos este espacio participativo para nosotros los niños niñas y adolescentes es importante ser escuchados frente a los problemas que vemos afectan a la localidad sugerimos tengan en cuenta que cada día en las en los parques calles y puentes encontramos más consumidores de spa que no respetan la presencia de los niños niñas y adolescentes esto también genera inseguridad y la policía de los cuadrantes no son suficientes para protegernos creemos que es importante involucrar a toda la comunidad para crear brigadas donde nos cuidemos con respeto todos y todas también creemos que los niños niñas y adolescentes cada día son víctimas de violencia explotación mendicidad trabajo y trabajo infantil vulnerando los derechos más importantes por eso creemos que es importante respaldar esta situación con una ley que verdaderamente defienda nuestros derechos gracias muchísimas gracias ahora le concedo la palabra a nuestro Edil Kevin Santiago Gutiérrez qué medidas se van a otorgar para con los carreteros que hay ubicados en los parques de la localidad bueno muchas gracias le doy la palabra a nuestra Edileza Mariana Gómez muchísimas gracias por otorgarme la palabra buenas tardes a todos mi nombre es Mariana Gómez Arevalo soy consejera consultiva de la localidad en Gativá y mi pregunta es el doctor Juan Carlos González y la doctora del ICBF nos explicó las acciones que se están realizando para fortalecer las redes del cuidado de los niños adolescentes desde la primera infancia entonces quisiera saber a partir de cuánto empezamos a ver la efectividad y el resultado de dichas acciones gracias con respecto a los parques nosotros los niños nos vemos afectados pues porque los animales lo han convertido como un sanitario entonces pues nosotros pedimos que nosotros nos pedimos que esto se pueda arreglar para que nosotros podamos disfrutar bueno muchísimas gracias ediles a emily torres me otorgas la palabra otorgo la palabra a la presidenta muchísimas gracias bueno yo quisiera dar mi opinión de acuerdo a las respuestas que nos dieron algunas de las entidades con respecto a nuestras preguntas de acuerdo a la primera pregunta mencionaron algunas de las estrategias o formación o actividades sin embargo vemos que hay niños niñas y adolescentes con gran potencial de liderazgo pero les da miedo opinar les da miedo participar y no no tienen esos espacios de participación de acuerdo a la siguiente pregunta a la segunda pregunta junto con mis compañeros del consejo consultivo nos parece muy importante el tema de las redes de cuidado porque sin lugar a dudas el tiempo de pandemia conllevó a un declive económico en las familias perdidas de empleo y peor aún en padres que trabajan de manera informal donde muchos niños y niñas tanto de primera infancia como de infancia y adolescencia tuvieron que quedarse solos en su casa algunas sin una adecuada alimentación así que consideramos importante seguir fortaleciendo estas redes de cuidado y poder identificar aquellas familias que desconocen el acceso a estas redes de cuidado de acuerdo a la tercera pregunta quiero mencionar que tuve la oportunidad de ir al parque la florida hace muy poco y realmente se encuentra en estado de abandono el pasto no está podado y esto genera mucho animalito mucho bicho los juegos también están muy deteriorados y en pésimo estado aún la calle para entrar están malas condiciones entonces es un punto que es importante tener en cuenta de acuerdo a la cuarta pregunta no es un secreto que en puntos estratégicos de la localidad se ubican personas adultas con niños o niñas muy pequeños no solo hay venezolanos sino que también hay creo que son ecuatorianos donde se ubican con sus niños y niñas para mendigar por los lados de Diver Plaza el portal 80 puentes peatonales esta situación es muy importante minimizarla y en la última pregunta es importante conocer las fechas de inscripciones que deportes o actividades artísticas ofrecen que edades pueden acceder y que realmente se realice una publicidad que permita que todos tengan conocimiento de esto para poder acceder muchísimas gracias le otorgó la palabra a la iglesia Alejandra Forfán en su segunda intervención gracias bueno les quiero hablar de unas rimas que hicimos con mi compañera Mariana que fue elaborado por nosotras inspirado por los parques entonces vamos a empezar buenas tardes para todos y todas les queremos brindar Mariana y yo María Alejandra de un tema importante les vamos a hablar la inseguridad en nuestra localidad es un punto que debemos frenar y con la ayuda de todos grandes cosas podremos lograr muchas personas a diario denuncian otro robo más pues en las calles puentes y parques tranquilos ya no podemos estar el 76% de los ciudadanos inseguros dicen estar pues las billeteras bolsas y pertenencias los ladrones suelen quitar los niños niñas y adolescentes también miedo nos da porque en la puerta las bicicletas podemos sacar por miedo a que no las quiten y nunca verlas jamás 2.771 casos de hurtos se han denunciado este año ya durante el primer trimestre del año y en aumento cada día más también cuando queremos pasear también cuando queremos pasear por la ciclorruta con mucho cuidado debemos andar pues no hay límites de velocidad y hasta los peatones debemos esquivar en los parques tampoco podemos disfrutar pues también encontramos consumidores de spa y es muy raro encontrar policías que nos ven de seguridad los dueños de mascotas también les quitan el bozal representando un peligro para la comunidad y el llamado al cuadrante explican dar prioridad a otras emergencias que implican mayor gravedad por eso hoy queremos que en la alcaldía se inicie ya una hermosa campaña de respeto tolerancia y algo más porque para que los parques las calles en general en la ciudad todos los niños niñas y adolescentes seguros podamos estar y formar grupos con toda la comunidad porque la policía que hay no alcanza a cuidarnos y brindarnos seguridad gracias bueno muchísimas gracias a algún otro Edil o Edileza le gustaría intervenir bueno si no ok bueno le otorgó la palabra a nuestro Edil Cristóbal en su segunda excelencia le doy las gracias a la educación a la alcaldesa local local y a las entidades a los niños y las niñas y a los y a la comunidad que nos sigue en las redes sociales gracias y mi profesora Jenny Gómez gracias bueno muchas gracias le otorgó la palabra a nuestra alcaldesa para poder responder las preguntas que realizaron los niños niñas y adolescentes bueno recogiendo un poco y creo que en nombre de todas las entidades que nos encontramos acá reiterarle a nuestros niños niñas y adolescentes ediles y edilesas en la tarde de hoy que todo el compromiso de las entidades y de las instituciones está puesto precisamente para poder mitigar cada una de las problemáticas que ustedes ahorita nos mencionan si recuerdan las diferentes presentaciones que hacíamos las entidades y voy a coger cada uno de los puntos que de las de las preguntas que se consolidan en el tema de todo el fortalecimiento del liderazgo y un poco ahora nuestra edilesa Sofía decía es que hay niños que todavía les da miedo opinar o participar y yo creo que somos las entidades las llamadas a poder brindarles esa seguridad y esa tranquilidad para que los niños puedan tener una participación y yo siempre remarco y es no solamente participar sino que sea una participación incidente y aquí yo quisiera hacerle el llamado a nuestra Secretaría Técnica del CLONA que es la Subdirección Local de Integración Social que nos facilite digamos ese empoderamiento de todas las entidades invitando a la Secretaría de Educación por ejemplo que hoy los niños nos dicen que sienten de pronto que no está constantemente ahí y que como hoy lo evidenciamos tiene una gran oferta y una múltiples actividades de salidas pedagógicas de salidas ambientales que fortalecen esos espacios para que ustedes se sientan cada día más escuchados se sientan más seguros entonces creo que el CLONA es ese espacio que nos va a permitir a todas las entidades poder articularnos de una mejor manera con los niños niñas y adolescentes de la localidad eso digamos que por un lado en otro sentido todo el tema de las redes de cuidado que como se mencionaban y yo creo que allí es importante que trabajemos mucho el tema de entender la importancia de los derechos humanos y yo hago mucha hincapié en ese sentido y es si las entidades si los docentes si los padres de familia si todos los que hacemos parte de esas redes de cuidados no entendemos la importancia que ustedes como niños tienen en la sociedad la importancia de respetar y velar los derechos pues creo que desde allí estamos fallando como entidades y ese es un compromiso grande que nos llevamos día a día nosotros en nombre pues de las entidades que representamos otro tema que mencionaban es el tema de los parques y aquí Cristófé nos decía de uno en particular en la granja Sofía nos hablaba de el parque de la Florida y allí es donde yo también los invito a que desde que somos niños y adolescentes empecemos a identificar a veces entender el funcionamiento del estado no es fácil y ustedes dirán por qué el parque de la granja es de la alcaldía local y el parque de la Florida es del IDRD por ejemplo entonces digamos que son las competencias que tenemos hoy en el marco de esta sesión que ustedes realizan nosotros como alcaldía local también somos un ente articulador con todas las entidades y extenderemos esa solicitud al IDRD para que los parques que están a cargo de ellos pues puedan tener una mayor inversión y de parte de nosotros reiterar que el parque es un entorno que es público es para el aprovechamiento de todos pero solo vamos a lograr que sea un entorno seguro María Alejandra decía la policía no alcanza a cuidarnos a todos y eso es cierto por eso los entornos y los espacios públicos necesitamos que nuestros mismos ciudadanos y habitantes se empoderen ya nos decía por ejemplo la Secretaría de Cultura la estrategia sobre paraderos para libros que los tenemos en los diferentes parques los invitamos a nuestros pequeños ediles y edilesas para que ustedes con sus amigos con su familia salgan a los parques y aprovechen de esa estrategia y de estas ofertas institucionales que tenemos todas las entidades para que sean ustedes quienes están haciendo presencia en el territorio les alcancé a contar de la estrategia de tu zona segura en donde llegamos limpiamos podamos embellecemos en conjunto con todos entonces por ejemplo ahora el parque de Cristo que nos mencionó pues lo podemos priorizar para una estrategia de tu zona segura y poder llegar allí con todas las entidades y hacer la actividad pero que necesitamos de ustedes que nos ayuden a que sus familias completas amigos vecinos salgan al territorio ahorita que ya estamos otra vez todos los adultos vacunados que ya inició la vacunación de nuestros niños es importante que volvamos a generar esa apropiación del territorio y que quizás dinámicas que se iniciaron por temas de la pandemia donde el desempleo creció donde las necesidades crecieron y eso se ve se ve reflejado un poco en la inseguridad entonces necesitamos otra vez reactivar todas las actividades en territorio que ustedes estén con sus familiares y amigos en los parques cuidándolos pero además también estamos generando empleo para que las familias cada vez tengan un mejor sustento y podamos de alguna manera poder mitigar todas esas afectaciones que hoy ustedes nos mencionan y por supuesto algo importante en el tema la invitación para que todas las entidades podamos traer al clona toda nuestra oferta entonces cuando tengamos convocatorias nuevas porque los hoy nuestros pequeños ediles y edilesas dicen chévere que nos informen cuando aperturan las convocatorias las inscripciones quizás muchos no se enteraron o no se han enterado de las diferentes actividades que hacemos las entidades y yo creo que somos todos los llamados a que bien sea la instancia de participación a poder socializar o los diferentes escenarios donde encontramos niños, niñas y adolescentes como los colegios que ahora ya están en retorno a la presencialidad pero que ayudemos también en conjunto con ellos a hacer una mejor difusión de todas las actividades creo que muchos de ustedes hoy no conocían las salidas pedagógicas que hace la secretaría o las actividades que hace IDARTES o las diferentes entidades adscritas a la Secretaría de Cultura la misma subdirección de integración local y algunas de las actividades que desarrollamos de manera directa en la alcaldía local entonces creo que el compromiso también de nosotros como entidades es contarles a ustedes más constantemente cada vez que salgamos con un programa cada vez que saquemos un proyecto para que ustedes lo conozcan nos decía nuestro Edil Samuel Octavio López necesitamos saber porque a mí me gusta el patinaje a mí me gusta la natación y que sean escuelas gratuitas que no se cobren bueno todas las escuelas que se hacen desde Cultura desde el IDRD desde la alcaldía local son escuelas gratuitas precisamente para que todos nuestros niños niñas y adolescentes puedan acceder a esta oferta institucional que hacemos entonces creo que también nos queda como compromiso trabajar para brindarles una mejor información a cada uno de ustedes y ya para cerrar quiero extender de verdad un agradecimiento muy especial a todos los niños niñas y adolescentes que nos acompañaron en esta sesión gracias por el liderazgo que ustedes día a día ejercen creo que son grandes líderes en este momento y creo que en una renovación de liderazgos que necesitamos en términos generales ustedes hoy tienen una oportunidad muy apreciada de poder conocer este tipo de instancias como la Junta Administradora Local tener una idea de qué es lo que hacemos las entidades así como el día que hicimos el recorrido en la alcaldía de conocer más puntualmente cómo funciona la alcaldía local y quiero de verdad felicitarlos porque este tipo de ejercicios en los que ustedes se atreven a participar fortalece esas cualidades y liderazgo que tienen también pues quiero extender mi agradecimiento a cada uno de los ediles y edilesas por promover estos espacios con nuestros niños niñas y adolescentes por apadrinar a cada uno de nuestros niños niñas y adolescentes por orientar esta bonita labor siempre doy una frase y quienes han estado conmigo en varios escenarios cuando compartimos con niños es que cuando uno está con ellos uno siente otra vez que regresa a esa etapa bonita cuando fuimos niños niñas adolescentes y en medio de toda esta dinámica difícil que tenemos los adultos hoy en el sector público pues esto también nos llena mucho de energía poder compartir con ellos entonces gracias a nuestra junta administradora local por permitirnos y por facilitar este apoyar este espacio quiero agradecer también a las entidades a cada una de las entidades que nos acompañó por su disposición por estar aquí por explicarle a cada uno de los niños niñas y adolescentes qué hacemos y que ellos puedan conocer de manera cercana a cada una de las actividades que hacemos de manera puntual quiero agradecer a la Secretaría de Integración Social y especialmente a la docente se me perdió la profe Jenny a la profe Jenny que siempre pues digamos está acompañando a estos grandes líderes felicitarla por ese por su entrega y su invaluable trabajo profe a usted muchísimas gracias por guiar también día a día cada uno de nuestros niños niñas y adolescentes en este espacio así que reiterarle todo nuestro agradecimiento a usted quiero pues por supuesto agradecer a nuestro equipo de alcaldía local en cabeza de nuestro enlace social Natalia Costa y cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo son personas muy entregadas con cada uno de nuestros grupos poblacionales y creo que nuestros niños niñas y adolescentes han tenido la oportunidad de compartir diferentes espacios con ellos y que también entregan toda su pasión su compromiso su disposición para trabajar por cada uno de ustedes y por último decirle a nuestros niños niñas y adolescentes que nunca pero nunca dejen de soñar siempre participen en todos los escenarios saben que esta alcaldía trabaja para ustedes trabajamos por su bienestar y por el de cada una de sus familias así que a ustedes muchísimas gracias y felicitaciones moción de aclaración moción de aclaración moción de aclaración de aclaración de aclaración le concedo la moción de aclaración a la edil Cristóbal le doy las gracias a la edil a la alcaldesa Ángela le y también por algo que yo tengo una coneja y siempre la llevo al parque pero no todos los días para que no se me enferme una coneja y tuvo niños si no me cree ya voy le pongo la memoria y se los muestro si no me cree ¿los espaldan en adopción? sí pero gratis sí pues pero cuéntale de la huerta sí pues como ahí hay una huerta que no es tan grande pero que está rota en la calle en la calle 76 con carrera 81A y donde ya le dije en el parque sí pues como ahí está roto así que quiero que por favor la grande un poco más y que no esté rota y al doctor Juan Carlos por favor es que allá hay un hay una persona que vive en el parque así que quiero que por favor le busque un hogar y le de todo gratis gracias sí aquí estamos tomando nota bueno una emoción de aclaración le concedo la emoción de aclaración de la iglesia Alejandra por favor gracias quiero aprovechar para pedir que se arregle el parque urbanización Garces Navas porque los juegos no se pueden usar y necesitan mantenimiento carrera 105 con calle 78 sí sí porque pues la rueda hay una rueda para girar que los adolescentes los adolescentes pues lo la han dañado y no hay columpios entonces quiero que por favor el que esté a cargo de arreglar los parques nos ayude para arreglar este parque gracias gracias como una segunda intervención yo diría porque es un trabajo pues es de parque listo le cedo la palabra a las de la segunda intervención a Mariana Gómez sí señora será posible que las actividades de ubicación de recreativas deportivas y culturales se realicen con más frecuencia para sacarle mejor provecho para nuestro desarrollo personal continuamos con las intervenciones de las entidades empezamos con la secretaría de integración social por favor reitero que se haga uso racional del tiempo para no alargar esta comisión muchas gracias bueno tres puntos tocan a la secretaría de integración social de acuerdo a las intervenciones que han hecho el primero es decirle a nuestro y el christopher que vamos a generar desde ya un compromiso y mañana ahora vamos a tomar unos datos que necesitamos mañana vamos a hacer con nuestra tropa social una intervención inmediata a ver qué le podemos ofertar a ese señor adulto bueno no sé que está habitando en esa zona y a ver qué servicio le llevamos para saber si lo podemos trasladar de allá a una de nuestras unidades operativas donde pueda recibir un servicio y tener una vida más digna el segundo respecto a la efectividad y el resultado de las acciones que realizamos pues eso es continuo para nuestros jardines vienen operando y ahí es donde hacemos todas las acciones que necesitamos de prevención y las acciones de aprovechamiento del buen uso del tiempo libre para nuestros niños niñas y adolescentes la casa de la juventud como les contaba tiene una meta de mil doscientas atenciones y a hoy lleva setecientas cincuenta o sea ya se está haciendo ya estamos ejecutando nuestras acciones y el tercer punto respecto a los carreteros por si por si no lo saben nuestros queridos niños los carreteros es un fenómeno que ha surgido ya existía de otra manera que eran las antiguas zorritas de caballo que de tracción animal que se utilizaban los carreteros ahora a raíz de la pandemia se ha acrecentado y ha sido muy muy difícil poder controlar ese fenómeno que tenemos en nuestra localidad sin embargo la Secretaría de Integración Social y todas las entidades del distrito estamos realizando diferentes acciones con el fin de mitigar ese parqueo que utilizan los carreteros acá en nuestra localidad les voy a contar en un minuto muy rápido y decirles que la mayoría de los carreteros no pertenecen a nuestra localidad se ubican ahí con el fin de alistar su material y poderlo tener y poderlo tener adecuado para poderlo vender al día siguiente o en los centros de acopio donde llegan tenemos muchísimas solicitudes de intervenciones la Secretaría de Integración Social con su tropa social y un proyecto que se llama Habitabilidad en Calle hace acciones todos los días y las acciones consisten en ir donde los ciudadanos nos cuentan donde las comunidades nos comunican donde nuestros líderes nos informan a atenderlos y que es atender un grupo de carreteros es identificarlos caracterizarlos y ofrecerles nuestros servicios los carreteros también tienen niños los carreteros son familias que se dedican al reciclaje algunos porque otros no y nosotros lo que hacemos es ofrecerles servicios a esas familias estamos hace unos días la unidad la guayes ofreció un sitio donde se pudiera donde pudieran ir los carreteros para no estar parqueados en los parques eso ha sido un problema muy difícil no se ha podido ni siquiera utilizar por diferentes situaciones que se han venido presentando pero yo creo que con el tiempo ese problema de carreteros se va a mitigar muchísimo y vamos de alguna otra forma a buscar que lo único que no utilicen sean los parques porque los parques es para ustedes para su aprovechamiento para su uso y yo sí tengo debo ser consciente que cuando vemos dos o tres carreteros en un parque los papás las familias se tienen de ir porque relacionamos carreteros con hurto drogas y otros temas que pues no viene al caso en este momento pero desde la Secretaría de Integración Social y en asocio con todas las entidades y con la alcaldía local hacemos todos los días acciones inmediatas porque si nos cuentan que tenemos un grupo de carreteros en determinada zona nosotros sí asistimos a identificarlos y a caracterizarlos para terminar les cuento que el próximo 19 de noviembre vamos a tener una jornada de georreferenciación de todos nuestros carreteros en la localidad pero lo vamos a hacer a las 10 de la noche ¿sí? porque de pronto si voy ahorita no están pero vamos a utilizar toda nuestra tropa social próximo 19 de noviembre arrancamos nuestra jornada de georreferenciación de 10 de la noche toda la noche a ver qué fenómeno está pasando en la noche porque puede ser muy diferente a lo que pasa en el día muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a alguna entidad le gustaría intervenir para dar respuesta a alguna de las preguntas ¿a quién le gustaría intervenir? sí para la Secretaría de Cultura porque del sector cultura, recreación y deporte el tema de los parques digamos que el de la Florida sí es un parque que le pertenece al IDERED y vamos a mirar qué otros parques de los que ustedes nombraron hacen parte del IDERED para hoy no está nuestro coordinador porque está en vacaciones Somar Mojica pero le haré llegar la información que ustedes nos han dado muchísimas gracias ¿alguna u otra entidad le gustaría intervenir? bueno con esto entonces concluimos el primer punto el punto principal procedo señorita secretaria siguiente punto gracias el quinto punto es proposiciones y varios en proposiciones y varios que Edil o Edilesa va a intervenir le otorgó la palabra a la Edilesa Jessica bueno en proposiciones y varios me permito convocar para mañana sesión de comisión de bienestar social salud y ambiente como tema tendremos el CAPSE MAUS en ella nos acompañará alcaldía local de Engativá y la subred norte 9.30 de la mañana adicionalmente virtual adicionalmente me permito agradecerles a estos niños niñas y adolescentes por enriquecer este espacio ha sido muy grato compartir con María Alejandra en este caso y muy interesante ver cómo a través de sus voces también nos allegan esos otros temas y esos otros puntos que en algunos en algunos momentos hemos abordado desde esta JAL pero que también es supremamente valiosa esa mirada que ustedes les dan ese interés y esa organización felicitar al Consejo Consultivo de Niños Niñas y Adolescentes a la Secretaría Técnica y y a las entidades por acompañarnos el día de hoy en este escenario atender a las inquietudes que se presentaron y ojalá pues más adelante puedan tener también respuestas más puntuales frente a lo que mencionaron el día de hoy muchas gracias bueno muchas gracias les cedo la palabra a la edileza Lilia Bella sí gracias pues en primer lugar decir que Emily tuvo una participación supremamente buena y yo le presenté una propuesta aditiva a su intervención pero ella no la hizo entonces yo la voy a hacer que tiene que ver con algo que es muy importante en la formación de nuestros niños y niñas y es contribuir en la formación con esas miradas esas lentes esos enfoques por ejemplo para el caso de los parques yo le decía a ella que adicionara una frase en el sentido que los juegos infantiles deben tener una mirada diferencial entre juegos de niños y juegos de niñas porque en muchos parques yo lo veo que hay juegos en los cuales las niñas no pueden participar porque se supone que son solo para niños esa formación con enfoque de género que así se llama es importante que se dé desde las propias instituciones educativas incluso desde la familia porque no es justo que a las niñas solamente nos toque desde la infancia la cocina el plato la muñeca mientras que los niños si tienen la opción de tener juegos que les permitan ganar fuerza en sus brazos en sus piernas y ser más autónomos entonces yo sí creo que los enfoques deben aplicarse hasta en estas políticas e ir enseñando a nuestros niños y niñas esas diferencias existentes que nos permitan generar políticas públicas adecuadas es decir con enfoques respetando las diferencias una niña indígena es distinta a otro niño de la ciudad y entonces también se presentan choques en los parques en la escuela en diferentes espacios soy feminista creo en los enfoques de género creo que las mujeres tenemos que aprender a tener unas lentes distintas para ver el mundo no el que nos impongan o nos digan es que esto tiene que ser así sino que aprendan a tener posibilidades de discutir y de debatir entonces yo le dije a la profe que iba a hablar sobre este tema en varios porque habría sido bonito que en el marco de la sesión también hablemos de estos temas que parecen dificilísimos pero que hoy son una realidad las mujeres vamos ganando terreno en la sociedad y tenemos que hacer valer un concepto de derechos diferenciales porque nuestra condición es diferente a la de los hombres así de concreto y hay diferencias que deben ser respetadas y tomadas en cuenta gracias presidenta bueno muchísimas gracias quiero agradecer ¿alguno otro quiere participar? bueno bueno quiero agradecer entonces a los ediles ediles a las entidades como lo dije anteriormente gracias a este espacio los niños niñas y adolescentes de este consejo podemos ver y es muy grato que pues ver que de verdad estamos siendo escuchados y que nuestras opiniones aportes preguntas están siendo contestadas muchísimas gracias por invitarnos y nada señorita secretaria por favor la hora sí señorita presidenta son las 4 y 35 de la tarde bueno siendo las 4 y 35 de la tarde concluimos esta comisión gracias les pedimos un favor muchas gracias a las entidades de nuevo por su aporte y por su apoyo a esta sesión muy especial les vamos a pedir a los ediles y edilesas que por favor le hagamos entrega de un recordatorio de un detalle que tenemos los ediles y edilesas para que los niños niñas y adolescentes se lleven de este espacio y de esta sesión que para nosotros es muy importante entonces para que ellos se vayan con algo de esta sesión además de la información y del seguimiento de esta política pública tengan un presente por parte de los ediles y edilesas muchas gracias nos tomamos una foto con tu detalle muchas gracias a ti yo se las envío a la profe para que se las envíen a usted doctora gracias gracias muy gentil gracias vamos a hacer unas fotos nos pide la oficina de prensa con la alcaldesa y las instituciones para que